En el día de la Virgen de las Mercedes, las reclusas del pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí celebraron con comparsas, llenaron de colores las paredes y hasta escogieron a su reina. Con la elección de la más bella en la cárcel de mujeres de Jamundí, inició la celebración en tributo a la patrona de los reclusos. Ellas hicieron los vestidos, eso las ayudó a resocializarse, ellas estuvieron en las comparsas, cada una de ellas brindando su granito de arena. Las grises paredes de cada patio se pintaron de alegría, tratando de olvidar en medio de esta fiesta la lúgubre imagen del encierro. Este es el pabellón de mediana seguridad, hay 111 internas en 34 celdas. En total, aquí en la cárcel de Jamundí hay 11 patios y al igual que este, todos han sido decorados de acuerdo a diferentes regiones del país. Claudia y Isabel, una de las internas, dicen que llevan más de dos semanas adornando, preparándose para este día especial. Salimos de la rutina, es donde nos representamos todos en grupo, en reunión, donde sacamos de pronto la fuerza espiritual para seguir adelante, es algo que nos ayuda muchísimo. Ellas hicieron cada uno de los detalles de cada patio porque vistieron los patios con cada región y eso hace que ellas se sientan bien. Un momento para que ellas, con este comportamiento que están teniendo aquí, demuestren todo el tratamiento penitenciario que han recibido. Saberse comportar en un espacio tan grande, con sus compañeras, con la gente que nos visita. Resaltar la parte humana y visibilizar a todos y cada uno de los ciudadanos, en este caso estas mujeres, que debido a las circunstancias hoy se encuentran detenidas acá. Al otro lado, los hombres del pabellón de mediana seguridad, cuya pena oscila entre dos y cinco años, también conmemoraron el día de su patrona, el cual irá hasta hoy a las cuatro de la tarde. Gracias por ver el video.